¡Hola! ¡Hola! Podéis interactuar entre vosotras, para que no veáis que os estoy grabando y tal. Vale. Interactuad. Aquí estamos, en Portobanús. Voy a aparecer la alcohólica. Que no interactúes, Mariana. Si me estoy haciendo la trenza, no hay mejor manera de interactuar. Espera, ¿qué viene? ¿Qué viene? Vino. Se fue. Tiene la vuelta. ¡Que viene! ¡Que se ha ido! ¡Ay, ay, ay! Estoy clarita. Y la alcohólica de Eterno. Todas las tenías en el móvil, ¿no? Por si alguna os piráis con algún cochazo, ¿no? Que nadie se va a pirar. Si seguramente bailemos y puede que alguien nos hable un ratito. Y adiós.